La madre del joven presuntamente violado por el sacerdote Miguel Bienvenido Florentino Ulloa cuando dirigía el Colegio Agustiniano de la Vega, señala que producto de la situación está en manos de psicólogos. Y esto no es un problema solamente de la familia mía, sino ya esto es un problema social y del país entero. Mi hijo está marcado totalmente, él ha sido sumamente valiente, él es mi héroe, realmente Víctor es mi héroe porque él me ha enseñado que la verdad hay que decirla siempre y no podemos seguir callando, no podemos seguir callando, se tiene que hacer justicia. Dice que su hijo en una ocasión intentó suicidarse tras el trauma que le causó la supuesta violación por parte del religioso. Porque no es solamente Víctor hoy, son miles de casos, miles de casos, desde todos los años que tiene la Iglesia Católica, que padres están violando niños, según la Fiscalía de la Vega hay más de 20 niños que fueron violados. La audiencia preliminar del caso continúa el 30 de octubre. Está previsto que para el próximo 2 de octubre la familia realice una vigilia en el Parque Municipal de la Vega demandando justicia. En Santiago, Ochoñor Marte, Noticias S.N.